Acá John me está preguntando cómo es el tema este de los polarizados, ¿no? Porque es que como la Policía Nacional, ustedes saben, estaba actualizada, toda vigente, ¿no? Pues subí un video a TikTok, creo que fue en esa red social, donde estaba explicando que ahora toca pagar para tener los vidrios polarizados, porque bueno, no se debe tener vidrios polarizados, cosa que no es nueva. Eso ya viene hace rato, pero claro, ese tipo de cosas nadie las respeta. Por ejemplo, este carro, aunque yo me le acerque, no veo absolutamente nada adentro. Y la mayoría de las personas lo hacen por temas de seguridad. Con la cantidad de ladrones que hay en Colombia, en cada esquina, en cada semáforo, pues toca así, ¿no? Como para que si uno tiene algo de medio valor, o así sea un bolso lleno de ropa sucia, pues los ladrones no piensen que hay algo más y te rompan el vidrio o te asalten o lo que sea, solo para llevárselo. Bueno, resulta que la policía saca un video dando una información muy, muy, muy precisa de lo que se debe hacer, digamos, con los vidrios polarizados. Primero, dan a entender, o cualquiera entiende, que es que si te quieres polarizar el vidrio, tienes que ir a la Sijín a que te lo polarice, y no es así. Segundo, te dice que tienes que pagar un equivalente a 20 salarios mínimos diarios legales vigentes. Y la preguntita que todos nos hacemos, ¿cuánto cuesta? El valor es de 20 salarios mínimos diarios legales vigentes durante un periodo de dos años. Pero, en otra parte, en la resolución, dice que son 30, o sea, un salario completo, 1.300.000 y algo. Y en otra parte de la página dice que son dos salarios mínimos. Ni siquiera se ponen de acuerdo. Pero bueno, la cuestión es esta. Ya todo mundo sabemos, y como ya lo dije, tener vidrios polarizados sobrepasando unos límites no es permitido. Tenemos los límites con los vidrios traseros, que deben de ser más claros, al igual que el vidrio, el parabrisas. Mientras que los vidrios de las ventanas pueden ser un tanto más oscuros. Claro, siempre debe permitirse la visibilidad desde fuera por temas de seguridad, ¿no? O para que no vaya a haber un matón y el policía lo pueda ver desde fuera. Ese en sí es el principio. Nadie lo respeta, obviamente. Siempre tenemos carros con vidrios demasiado oscuros. Creo que aquí todos, la gran mayoría, son muy, muy oscuros. E incumplen estas normas porque, bueno, todo mundo polariza los vidrios. Yo realmente han sido muy poquitos los carros que he visto en la calle que no tienen vidrios polarizados. Pero claro, como estamos en Colombia, en mi tierra querida, donde todo lo vuelve un negocio y los gobiernos y las instituciones cada vez quieren más y más y más plata y todo lo vuelve un negocio, así como pasa con lo del pico y placa en Bogotá, ¿no? Que o te quedas sin carro medio año o no pagas una buena cantidad de plata para que puedas disfrutar tu carro, cosa que debe ser tu derecho. Para eso te compras un carro. Lo mismo pasa con esto. O cumple las normas como todos los colombianos de a pie o eres alguien con plata y le regalas a la policía un millón trescientos, un millón doscientos, dos millones seiscientos. Realmente no sé cuál será la cifra exacta porque ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Según la norma debe ser millón trescientos. Vamos a quedarnos con lo que dice la resolución. Millón trescientos. ¿Vas si le regalas a la policía millón trescientos? Claro, puede llegar literalmente a ser un regalo porque no estás comprando el permiso. Estás comprando una solicitud. Porque si a criterio de ellos no cumples con los requisitos para tener vidrios polarizados, pues no te devuelven la plata. Así de sencillo. ¿Y cuáles son los requisitos? Muy sencillo. Ser una figura pública o tener platica. Literalmente. Si no eres un político, si no eres un famoso, si no eres alguien, entre comillas, importante, si no que eres un pobre desgraciado desconocido como yo, pues lo único que vas a hacer es ir a regalarle plata a la policía porque te van a decir, lo siento, hicimos el esfuerzo, pero no puedes tener vidrios polarizados. Lo siento. Ve y cumple la norma como todos los demás. Ah, y la platica te dejó saludos. Ahora, si quieres saber cuáles son los rangos permitidos, es muy sencillo. Para brisas, 70%. Primera ventana, 70%. Ventana trasera, 55%. Vidrio trasero, 55%. Eso para los automóviles. Para los cabinados, también. Bien, 70%, 70%, 55%, 14% y 55%. Digamos, los cabinados tienen la posibilidad de que este sea muchísimo más oscuro que este. Esos son los rangos. Así que esto es lo que debes cumplir si no quieres una de dos. Uno, irles a regalar la plata para solicitar tener vidrios polarizados que nadie te asegura que te lo van a dar. O dos, no ir a pagar una multa. Por favor, no le regalen plata a la policía. No le regalen más plata al Estado. Porque ya bastante nos quitan, digamos, con los impuestos como para ir a incumplir una normalidad. Aunque, pues, vuelvo a decir, creo que la mayoría, la gran mayoría de colombianos, pues, la incumplen. Porque, básicamente, estamos rodeados de ladrones en cada maldita esquina. Ahora, pregunta para ti. ¿Pagarías ese millón trescientos para solicitar que tenga el permiso de tener vidrios polarizados? ¿Te arriesgarías a ver si te lo dan o no? ¿O prefieres, más bien, quitártelo, eh, los polarizados que tengan los vidrios para evitarte esa multica de trescientos treinta mil pesos, más o menos, que vale? Y la inmovilización del vehículo, que también da para eso. ¿Qué prefieres? Dígamelo en los comentarios. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya sabéis que me puedes apoyar dejando muchísimo me gusta, dejando muchos, muchos comentarios. Suscribiéndote, si no lo has hecho, dándole a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Y, pues, también, si me quieres apoyar mucho más, ya sabéis que le puedes dar al botón de gracias, unirte a los miembros del canal o a las estrellitas si me estás viendo desde Facebook. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.